Con una muy buena aceptación por parte de la comunidad, se viene desarrollando el curso de Emprendedor en Procesamiento de Derivados del Café. Este curso lo viene dictando el SENA en nuestro municipio a través del programa SENA Emprender Rural. La aceptación hasta el momento ha sido muy positiva César, tenemos hasta el momento la participación de 40 personas en las cuales inicialmente se hicieron una certificación en manipulación de alimentos y ahora estamos en un programa de 340 horas que tiene que ver con la formación de Emprendedor en Procesamiento de Derivados del Café. Las personas participantes han demostrado gran interés en aprender sobre los múltiples y diferentes derivados que se pueden obtener del café y que esto les puede servir como aprendizaje para uso personal, como idea de negocio o para una posible creación de microempresa o Jumami Empresas. La verdad pues me interesé en este curso porque me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el café, lo que son bebidas frías, calientes, todo lo que es dulcería, postrería, soy muy amante pues a todo esto que tiene que ver con el café. Entonces más que todo fue el interés por eso, por aprender no solamente de sabores sino también de hacer los productos para ofrecerle a la gente, de hacerlos de manera como un hobby en mi casa, para mi familia, para mis amigos y quizás más adelante poder formar un negocio que tenga que ver pues como con este pequeño curso que estamos haciendo con el SENA. Fue un éxito total, creo que estamos toda la gente que debíamos estar y bueno feliz y contento de poder aprender cada vez más sobre mi producto estrella que es el café, que estoy tomando cafecito porque parece la vía número uno en el mundo el café y más nuestro café de Colombia que es el más rico, el más delicioso, poderlo de pronto hacer bien y poder de pronto uno especializarse para de pronto tener su negocio a futuro más adelante. El fortalecimiento tiene que aprender ellos desde el proceso de la semilla como tal hasta una transformación completa. Bebidas frías, bebidas calientes, postres, dulces, partes o productos básicos de panadería como tal y generalidades del producto, de lo que tiene que ver con el tostado, el molido y las diferentes presentaciones. Lo que tiene que contemplarse de parte del SENA es la formación de una unidad de negocio. Qué interesante y así se debe visionar es que las personas que están incluidas acá con ese proyecto de la federación que está ahora en ejecución, se tome la materia prima, ellos mismos sepan hacer un proceso de tostado, molienda, estandaricen un producto y que tenga Guatapé una marca propia acerca de la misma semilla que se siembra acá. O sea que sería un proceso que ahora está iniciando pero que se visiona y debe ser así, va a ser muy exitoso. Se invita a la población guatapense a aprovechar los diferentes espacios de aprendizaje que ofrece el SENA de manera gratuita en nuestro municipio. Aprender todos los días es una tarea muy divertida, yo creo que el aprendizaje cada día nos hace más completos como personas. La primera palabra es completamente gratis, el SENA ofrece todos los servicios completamente gratis, la disposición, el ánimo y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la gente que quiera siempre recibir esta formación.